Yo adoro un teniente, muy bajo y valiente, se muestra de amor por mí, hoy debe llegar aquí. Tú que me aseguras, mi verdadera apertura, y siempre serás tu amor, mi delicia mayor. Tu amor, mi delicia mayor, mi delicia mayor. Por ello me muero, y a mis ojos les veré, pero, y tú ya se va, mi fe, y siempre feliz seré. Y unido de amante, y unido de amante, y él sabe hablar a lo que viví, hoy debe llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!